El gobernador Manuel Velasco Cuello destacó que en este 2015 su gobierno impulsará más acciones en pro de la infancia de las mujeres de Chiapas, por lo que no se escatimarán esfuerzos ni recursos para continuar promoviendo proyectos que beneficien a dichos sectores. En este sentido, el mandatario estatal resaltó que Chiapas es el primer estado de la República en contar con una comisión interinstitucional para erradicar el trabajo infantil y en contar con comités para prevenir y erradicar el trabajo infantil, lo cual ha permitido que 27.000 infantes abandonen su situación de trabajo en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De igual forma, dijo que a partir de este ciclo escolar se entregaron gratuitamente útiles escolares, mochilas y uniformes para 1.300.000 alumnas y alumnos del nivel básico. A fin de que ese apoyo sea permanente, presentará al Congreso del Estado una iniciativa que le dé rango de ley. El mandatario chapaneco subrayó que en pro del sector femenino se crearon programas como canastas alimentarias, que favorecen a 500.000 jefas de familia y bienestar de corazón a corazón en beneficio de miles de madres solteras. Asimismo, más de 500.000 mujeres fueron atendidas con pruebas para detectar el cáncer cervicouterino y de mama. Además de practicar 13.000 mastografías y 270.000 mujeres en edad reproductiva de 30 municipios indígenas, son atendidas con la Iniciativa de Salud Mesoamericana. Finalmente, el gobernador reiteró su compromiso de fortalecer los esquemas de apoyo que busquen lograr un Chiapas con igualdad de oportunidad de desarrollo. 10 Noticias.